¿Qué es la reunión de la provincia de Mendoza? Este de nuestra provincia que tiene una baja prevalencia en el oasis Valle de Uco y una incipiente presencia en el oasis sur de nuestra provincia, estamos hablando de Lobesia Botrana o Polilla de la Vid como normalmente o comúnmente se conoce. El año pasado se realizó la primera campaña de control y erradicación de esta plaga a través de una ley que el Congreso de la Nación promulgó allá por noviembre del año pasado es una plaga sumamente de mucha gravedad en los cultivos de vid por dos factores fundamentales. Primero la capacidad de reproducción que tiene, esta plaga tiene cuatro ciclos de vida a lo largo del año, cada hembra oviposita 200 huevos y lo hace cuatro veces en el año. Estamos hablando de cómo se reproduce exponencialmente en el tiempo y de la gravedad del daño que produce en el cultivo. Ya hemos que llegar en técnicas que son de mucha precisión, que se tienen que atacar en el día preciso, antes de que se produzca el primer vuelo de la mariposa o de la polilla, por lo cual coordinar 160.000 hectáreas y miles de productores en el mismo día, en el mismo momento y de la misma forma requiere un esfuerzo muy grande de todos. Por eso en el día de hoy, como lo hicimos ayer en el resto de la provincia, hemos convocado a todas las entidades, tanto públicas como privadas, los distintos municipios del oasis sur de nuestra provincia, para que en conjunto, lo público y lo privado, nos convertamos en brazos de ejecutores de esta campaña sin precedentes en la provincia de Mendoza. ¿De qué manera pueden inscribirse aquellos que lo necesitan? Los productores van a tener, tanto las delegaciones locales del Senasa, del Iscamén, las cooperativas que nuclean a grupos de productores, las cámaras empresariales y todas aquellas entidades no gubernamentales que presten acompañamiento y colaboración en esta... Y a través, como decía, de los municipios, de sus delegaciones en los distintos distritos, en los parajes, bueno, donde tengamos presencia de productores, pero que podamos llegar con cercanía al productor.